El avión C-130 Hércules, transcurrida más de 7 horas desde que se perdiera el contacto radial, ha sido declarada como sinestrada. Al respecto, la institución, junto a todos los medios aéreos, marítimos, nacionales y extranjeros disponibles en la zona, continúan las labores de búsqueda en el sector donde se perdió la comunicación con la aeronave, a fin de rescatar posibles sobrevivientes. Asimismo, se hace presente que se está tomando contacto con las familias de las personas que se encontraban a bordo, a fin de mantenerlos informados de esta lamentable situación que afecta a la situación, a la institución y al país.